Mi hermano un día se quedó en mi casa Que vio que tenía el dolor de cabeza y no quedaba muy peligrosa Vi llamada con los niños y nadie me llamó Pa' decirme por qué tu hermana no vino Y entonces, si ellos no sabían que ya estaban puertas ¿Por qué ayer si me llamaban? ¿Por qué le aguantó? ¿Qué le pasa? Sin ponchar, y ni que nadie lo vea A la hora que la sabe Y a la hora que ella sale, eso es muy difícil Debería ser abogito Tenía un problema con un muchacho Que mi hermano vio la foto y se puso mal Se llevó a San Juan de Jesús Se llevó a San Juan de Jesús Él la acosaba Él era compañero de ella que trabajaba con ella Una vez que derrubó su teléfono Y se lo escondió, di que en una máquina Ella se asustó tanto que hasta hizo que lo buscaran en la cámara Y vieron que fue él que lo escondió Y ella lo reportó y fue a recursos humanos Y le dijo, pese a mí, no se lo pasaba con ella Y que la estaba acosando Y la licencia pasó en un relajo Y no lo gustaron Y lo que yo me pregunto Si a ella la encontraron a las 7 de la mañana ¿Por qué subieron un video? ¿Dónde está de noche? ¿Por qué tú tú habías? ¿Qué se ve que era de madrugada cuando la encobraron? Si ellos no sabían que ella estaba en cuenta ¿Por qué subieron ese video? ¿A te enseñaron a nosotros? ¿Por qué ella estaba en la noche con el video? ¿Por qué lo subieron? ¿Por qué一 o los te cerramos? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.